hola amigos qué tal aquí minicón 96 con todos vosotros vamos a echar unas batallitas con el bt de battles a ver este camino el 6 y el 9 un monillo un monillo con el dardo triple con plata nada para ir generando money el generando money no hemos actualizado ya para que genere un poquito más de money le ponemos para platan a la tope bueno ponemos un bocanero y el racimo el racimo de ubitas de la suerte bueno este hombre nos manda unas poquitas cosas pero vamos muy light muy light por ahora este hombre está poniéndome ahí una reta y la de monillos ya lleva cinco monillos no sé macho te estoy viendo las intenciones tú quieres hacer los de monillos y y darme caña luego darme caña bueno ha vendido uno no es mal porque ya te había mandado metálicas macho no estabas preparado para ellas bueno le mandamos aquí la reta y la la muerte súbita y lo siento nubis james no no entiendo nada o sea no le ha quitado ni una vida eso 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 me mosquea un montón eh esto me mosquea un montón nubis me da que hay aquí trampa y cartón y no me gusta nada lo que se dice nada bueno has desconectado macho tú sabrás que razones has tenido pero ya te digo que me parece sumamente extraño que no te haya quitado ni una vida porque vamos han ido ahí una reta y la buena eh bueno bueno va vamos a ver esta la de la casita solitaria la casita solitaria aquí en la nieve y él nos ha puesto un submarino submarino amarillo yellow submarino bueno ponemos un bucanero un pirata del caribe para que dispare a la más fuerte le ponemos el bucanero y ya tenemos nuestro platanal a tope a tope de producción y ya tenemos el bucanero y ya tenemos el bucanero mira, él solo tiene puesto un submarino ah, acabo de poner un aprendiz un brujito un brujito no sé, yo tengo aquí un poquito podría haber puesto algún plátano al más bueno hasta luego Lucas hasta luego Lucas que diría el chiquito de la calzada Lucas me gusta más que la otra que tiene que tiene agua es como un embalse ahí bueno ponemos un monillo ahí en el pico de la A y ponemos aquí un aprendiz ya tenemos el platanal a tope bueno, a tope entenderme cuando digo a tope me refiero a a este nivel ya sé que hay más producción la producción a tope es la super guay la que tira cajas cajas de plátanos no platanitos así separados sino cajas enteras bueno una metralleta ¿de qué tengo de una metralleta? anda, es que tengo cuatro tengo cuatro ¿sabes cuál es el problema de la metralleta en este juego? pues que hay que coger plátanos y que cada vez que coges un plátano pues tienes que pinchar con el cursor y la metralleta se te va se te va donde has pinchado apunta ahí entonces claro a mí la metralleta es un arma que me gusta pero para este juego me parece totalmente inviable tenerla o sea porque ya os digo que es que me parece que cada vez que pincho se va para un lado para otro que cosa más rara que no le he mandado ni él me ha mandado nada de nada estamos ya en la ronda 17 la ronda 18 no sé yo bueno él ya tiene el aprendiz aquí un aprendiz escupefuego no sé no sé no sé no sé ronda 19 la ronda 20 acordaos que ya salen los ceppelines rojos nada bueno ni él mueve ni yo muevo le pongo yo aquí a tope bueno mando dos ceppelines rojos y para que mando dos ceppelines rojos ahora él me manda a mí un poquito de tralla y y y y y y vamos y me come me come normal he jugado pero que muy mal muy mal en todo caso le tenía que haber mandado un ceppelin rojo y un par de ceppelines azules o uno rojo y unas unas cebras bueno que le vamos a hacer oye unas veces se gana otras veces se pierde pasa que me da anda mira otra vez he elegido también me ha gastado un rayito y me han dado aquí un un helicóptero bueno vale ya no sé ya sabéis que no me gusta mucho gastar rayitos así a lo bobo bueno bueno ya me ha mandado este hombre aquí de las gratis además de las suyas gratis me ha mandado unas cuantas rositas y ahora azulitas pero antes han salido unas pocas rositas que no me gustan mata a ver por qué me las mando de las gratis pues porque tiene rayos y por qué tiene tantos rayos pues porque tiene rayos o sea porque ya sabemos lo que pasa cuando alguien tiene rayos gratis pues que los gasta lo bobo son gratis bueno chicos lo siento mucho pero la muerte dulce la muerte dulce allá te va venga chicos ha sido un placer hasta otra un fuerte abrazo un fuerte abrazo ¡Gracias!